¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Irene resulta herida en un incidente en el aeropuerto. Los integrantes de Red Velvet se dirigían hacia Super Sound Festival en Tailandia. Después de su presentación en el show Music Core, cuando la multitud de fans y periodistas lo recibieron, el grupo de chicas estaba rodeado por cientos de fans y todas las integrantes lucharon para atravesar la multitud. Muchos dicen que Irene en particular fue la que más golpes recibió y un video muestra cómo la empujaron por detrás. A pesar de esto, se dice que Irene mantuvo la compostura y sonrió a los fans. Wendy también había pedido a los fans, tanto en coreano como en inglés, que le dieran espacio. En otros videos se pudo ver a Irene caminando lentamente y apoyándose en Seulgi para conseguir apoyo. Y algunos fans alegan que Irene se lastimó el pie. Todavía se dice que recibió cartas y regalos de sus fans. Los fans ahora están esperando una posible actualización de SM sobre la condición de Irene. El 18 de noviembre, Seulgi y Lee Dong Ha caminaron juntos hacia el altar en una pequeña boda y Hieri, Mina y Yura de Girls Day también asistieron. Hieri preparó un discurso de felicitación para la pareja diciendo, a veces cuando extrañas nuestro tiempo juntos, por favor, dímelo en cualquier momento. Estaré ahí, mi sol, Seulgi. Por favor recuerda que todos están celebrando tu matrimonio hoy. En fotos publicadas por las integrantes de Girls Day, Seulgi sonríe alegremente frente a los invitados junto a Lee Dong Ha, quien vestía un smoking azul marino y Yura también compartió una foto de la pareja en las redes sociales con el mensaje, mi uni más bonita del mundo. Y los internautas reaccionan al comentario de Azalea Banks dirigido a Jungkook. Recientemente con el mensaje dirigido al K-pop y actualmente está siendo acusada de ser racista con los artistas del K-pop, particularmente con Jungkook de BTS. Ella compartió en una publicación de Instagram Stories, dijo, ahora que hemos terminado de fingir que Chris Brown no es el artista más importante de esta década. Podemos todos por favor decirle a estos bichos raros del K-pop, afrutados, que se vayan de aquí con su fantasma blanco, botines de lejía y coreografía basura de Michael Jackson. Las bandas de chicos de K-pop son solo un grupo de Twinks twerking. Después de esto, los internautas comentaron, ¿Quién es ella? Ella es tan celosa, la busqué y es alguien que constantemente busca peleas con las principales celebridades como Beyoncé, Cardi B, etc. Ahora Jungkook ha sido agregado a su lista, por lo que los fanáticos internacionales dicen que Jungkook realmente lo logró desde que lo mencionaron. ¿Quién diablos es ella? Ella es una simple cazadora de influencia, seguro busca atención, parece salada, es una lunática, nunca oí hablar de ella, pero parece que está súper celosa. Definitivamente está celosa del K-pop y la popularidad de Jungkook. ¿Y quién es esa persona? Entre otros comentarios. Y 5050 renueva las redes sociales con nuevas fotos. Los miembros de 5050 emprendieron acciones legales presentando una orden judicial provisional para detener su contrato exclusivo con Atrack. Esta batalla legal llevó meses en curso, pero la situación ha evolucionado, siendo Kena la única integrante que retiró su demanda y regresó al sello. Por el contrario, Atrack finalmente rescindió su contrato con los otros tres miembros. El 17 de noviembre Atrack inició una renovación de la cuenta ex de 5050, marcando la ocasión con un banner renovado, una foto de perfil actualizada y el lanzamiento de nuevas fotos de perfil con Kena. Esta transformación coincidió con la celebración del primer aniversario del grupo. Los internautas dijeron, para ser honesto, esta es la primera vez que la veo, pero es bonita. Kena con cabello negro es preciosa. Kena es muy bonita. Sus imágenes son únicas y se ve también con cabello negro. El concepto es tan lindo y lujoso. Iniciar es genial. Me encantan sus imágenes en las nuevas fotos. Te apoyo. Las fotos en blanco y negro son una locura. Me encantan las fotos en las que aparece con camisa blanca y jeans. Combina muy bien con su cabello negro. Me encanta su nuevo estilo y espero que a Kena le vaya bien. Entre otros comentarios. Y nueva conversación entre Sean Juan de Rice y su amigo Se Filtra. El 18 de noviembre se filtró un video en el que Sean Juan fue visto fumando en las calles. Según la persona que consiguió el video, para volver a publicarlo en Twitter también había hablado del reciente escándalo de la videollamada de un amigo. Sean Juan supuestamente había expresado alivio porque no lo vieron fumando. Posteriormente se filtró una captura de pantalla de la conversación de texto con Sean Juan. Amigos, siempre te he dicho que detengas tus transmisiones en vivo y que no confíes demasiado en tus amigos. Dije que obviamente se subiría en línea. Te lo he dicho una y otra vez. Sean Juan, LOL. Pero veo que al menos la que sale fumando no la subieron. Muchísimo. Fue justo después de esta conversación que su video fumando se filtró en línea. La misma cuenta que filtró la captura de pantalla, procedió a subir varias fotos inéditas de Sean Juan, obtenidas de puentes similares. Se puede ver que estos suelen filtrarse a través de transmisiones en vivo con sus amigos. También se publicó una foto con una chica. En medio de las múltiples filtraciones los fans siguen preocupados por Sean Juan, poniendo en duda la confiabilidad de sus amigos. ¿Y Jimin se convierte en la musa de alguien? Arcee Muñoz, una cantante y actriz filipina muy venerada, ha sido una admiradora de BTS desde hace mucho tiempo y expresó especialmente su aprecio por Jimin. En múltiples ocasiones, una vez se presentó como la esposa de Baby Mochi en un programa de entrevistas estadounidense. Incluso mostró su verdadero lado fanático en la estación de radiodifusión filipina ABS-CBN, mientras mencionaba un dicho famoso entre los fanáticos, una vez que entras no puedes salir. A menudo dedica obsequios significativos a Jimin para honrarlo en su cumpleaños, como su proyecto de entre comillas Jimin Park en 2020. También este año la actriz ha elegido una forma reflexiva de mostrar su admiración por el miembro de BTS. Muñoz también es un partidario activo de los movimientos ambientalistas. Recientemente colaboró con el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, DENR, de Filipinas y creó los personajes de la duodécima serie de cómics y presentó dos personajes creados por ella a través de su Instagram, Minji y Chim Chim, los defensores de la tierra. En la leyenda mencionó que los personajes se inspiraron en Jimin y su correspondiente personaje de BT21, Chimmy. Mis personajes están inspirados en Jimin y Chimmy, porque él tocó mi vida en muchos niveles y quiero compartir eso de una manera muy sustancial. El objetivo del cómic, como menciona Arcee en la leyenda, es entre comillas educar a los niños sobre cómo reducir los desechos plásticos, promover la segregación y eliminación adecuada de los desechos y hacer que el reciclaje sea divertido para los niños. El cómic se distribuye de forma gratuita en las escuelas públicas de Filipinas. Gracias. 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 Gracias.